Hola amigos, ¿cómo están? Quiero contarles que se llega al Pulp Empanada Fest, una fiesta gastronómica. Está con nosotros Carlos Galeano, el exjefe de marketing de Pulp, y nos va a comentar acerca de esta gran actividad que está llegando. Carlos, bienvenida a Venus, comentanos un poco. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Primeramente, muchas gracias por venir esta noche con nosotros a compartir esta conferencia. La verdad que para nosotros es un orgullo desde la marca Pulp poder realizar este evento. Es el primer festival de empanadas que se hace en el país, así que por eso estamos muy orgullosos. Inclusive le pusimos un lema muy interesante, que es una combinación con tradición, porque es eso, la combinación de la empanada con una Pulp. Así que bueno, le esperamos a todos el evento este sábado 1 de octubre en la Costanera de Asunción. Va a ser a partir de las 11 de la mañana, eso va a ir hasta las 11 de la noche. Las entradas son muy accesibles, a partir de 30.000 guaraníes para adultos, 20.000 guaraníes para niños de 2 a 12 años. Y bueno, eso también ya te incluye un combo de bienvenida, que es una Pulp con una empanada. Así que le esperamos a todos ese día para que vayan a disfrutar y prepárense para comer mucha empanada y tomar mucha Pulp. Bueno, y es un evento para toda la familia y además también para las mascotas. Tal cual, van a haber en total 17 locales de empanadas. En la conferencia estuve mencionando, ahora no quiero mencionar para no olvidarme de ninguna. Pero bueno, aparte vamos a tener también empanadas exclusivas para nuestras mascotas. Empanadas para perros, para gatos. Así que ese día pueden ir, le pueden llevar a sus mascotas, que ellos también van a disfrutar de muchas empanadas. Y además de muy buena música, también van a estar grupos súper interesantes también amenizando toda esta actividad. Sí, van a estar con nosotros Néstor Ló y los caminantes, que van a estar tocando a las 6 de la tarde. A las 9 de la tarde estaría con nosotros Mente Nativa. A parte de eso, tenemos muchas sorpresas de ese día. Vamos a tener cocina en vivo. Vamos a tener una competencia que básicamente es quién puede comer más empanadas en el menor tiempo posible. Así que espero que los muchachos anoten para esa competencia. Vamos a sortear vales de 200.000 guaraníes de empanadas, que va a ser uno por cada local. Entonces vamos a tener prácticamente 16 sorteos, 17 sorteos ese día. Así que bueno, muy contentos y espero que todos vayan, invítenle a sus amigos, vayan con la novia, con la familia, llévenle a sus mascotas. Así que le esperamos, ese día va a ser una fiesta. Que vayan preparados, como dije, vayan preparados para comer mucha empanada y tomar mucha pulpa. Y estoy segura que va a ser así. Todo un éxito y vamos a estar todos presentes. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes y les esperamos.